Si, sos gringazo, se te nota que sos santafesino, mirá los ojos que tiene. Bueno, este, ¿de qué laburás? Trabajo en la fuente de los 8 horas de Basali, abril, y aparte, como el suelo no alcanza, tenés que salir a trabajar de alarmas, cámaras, telefonía, y todo lo demás. Yo estoy peleándola, pero luchando. Mucho más que antes. Sí, muchísimo más. Aparte tengo un chico con discapacidad y he cortado las prestaciones, tiene ese año. Esperá, esperá. Vos tenés un chico con discapacidad y no es la prensa mala, ni nosotros que lo decimos. ¿Le cortaron la ayuda que le daban? Lo que tenía hace 6, 6 años para acá. Perfecto, bueno. Toda la asistencia de Remi, de traslado, de comunicaciones. Eso es hijo de putismo elevado al máximo. Y no hay ninguna persona que haya votado a este gobierno que pueda estar orgulloso de eso, que a tu hijo le hayan sacado la pensión. No es una cuestión de prensa. Pasó. Y cuando volvieron para atrás y pidieron perdón, se quedaron con la guita. Es así. Maestro. Querido, buena suerte. Chau. Y saludo por firmar. ¿Y vos quién sos? Yo vengo de la Cristina, pero se sigo que siempre estoy en mi vida. ¿Pero cómo te llamás? Gustavo. Gustavo, ¿de dónde? De José Leon Suárez. Vengo con mi hermana y mi mamá. Está bien. ¿Y vos qué hacés? Yo trabajo. ¿De qué? Ahora, en marzo, me echaron el laburo y ahora estoy chaneando la obra, piloteándola un poco. ¿Pero qué vamos a hacer? Mirá vos, te echaron el laburo. Sí, en marzo. ¿De qué laburabas? En una fábrica testil, de todos. Bueno. Pero bueno, ahora qué. Esta es una prueba más. Es una prueba más. Una prueba más. Yo, mi mamá, hace 30 y pico de años. Esto no lo dice Mirta. Esto no lo dice Susana. No sé por qué la gente quiere a Susana y a Mirta. Pero no sé. ¿Cómo, cómo, cómo? Nos cortaron el tren. Nos cortaron el tren. Veníamos nosotros, veníamos como a las tres pico y no había tren en Constitución. Ah, no. Lo hicieron a propósito por este acto. Sí, lo cortaron el tren. Lo hicieron a propósito. También Telecentro cortó la señal. Sí, sí. Cortaron el tren. No se podía ver. No andaban los colectivos tampoco porque, viste, lo que es Constitución. ¿Te imaginás que hay una cosa así? Está hecho a propósito. Esta gente buena, no le podés encontrar un revés bueno. Bárbaro. Bueno. Ni siquiera. Chau. Me voy a sacar una foto con usted. 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 Sí, ahora lo sacamos. ¿Vos cómo te llamás? Graciela Viru. Dale, vos sacá. Sacá. Ponela así, tipo selfie. Wiki. ¿Cómo te llamás? Graciela Viru. Graciela, ¿y de dónde sos? De Bursaco. ¿Y qué haces? Ama de casa. Ama de casa. ¿Y? Estudio, lo que pueda, trabajo, jardinería, algo de todo. ¿Cuántos asados hacías hace tres años? No, ahora hago asado. ¿Ahora haces asado cuánto? Yo quiero saber la diferencia. Si vos hacías asado con mayor cantidad hace cinco años, ¿cuántos asados haces ahora? Antes era todos los domingos. Antes era todos los domingos. A eso quiero ir, querida. A eso quería. A lo que se podía comer. Claro, bueno. A eso quería ir. Ahora una década tarde y los cumpleaños. Y los cumpleaños. Si hacés la vacuna, porque estés un cumpleaños. Bueno, yo les agradezco a ustedes, che. Muchas gracias. Chao. Buena suerte, eh. Nos vemos. Vamos con la fotito. Dale, ahí está. Ahí está. Chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias a vos por todas las cosas que decís. Te las reaguantás. Así que, ¿a dónde va a salir esto? Esto lo pongo en YouTube, lo pongo en Facebook, lo pongo en todos lados. Leonardo Greco. Leonardo Greco, me buscás ahí. Va, va. Chao, viejo. Buena suerte. ¿Y vos quién sos? Soy de segunda. ¿Cómo te llamás? Segundo. ¿Segundo te llamás? Sí, sí, sí. ¿Y el primero? ¿Dónde estás? Soy el anteúltimo encima. Y contame, ¿vos qué hacés? Yo soy jubilador. Jubilador. ¿Cómo estás? Sí, sí. Todo bien, porque antes hacía changa, 20 años laburando de changa, ¿viste? Sí. Y un día tenía guillita para dos días, otro día no tenía un mango. Y por suerte, con Néstor y Cristina sacaron la... Jubilaron a mucha gente y vos caíste allí. Claro, yo tenía 24 años de aporte igual. Sí. Pero no lo podía meter porque, ¿viste cómo es? Tenía que comer. Bueno, siendo grande te lo merecías, laburaste toda la vida y te jubilaron. Exacto. Y... Y hasta... Y ahora, ¿cómo está? Y ahora estoy asustado. Asustado. Porque el sueldo no me alcanza, era lo que me alcanzaba antes. Me están sacando los remedios. Sí. Yo tengo algún oncológico que tenía y me lo reestructuraron. Oncológico. Oncológico. Dios mío. Y yo como todo. Y bueno, no soy el único. No, no, ya sé que no. Ya sé que no. Bueno, dale, sacá la fotito acá que están haciendo cola acá los muchachos. Ahí, ponela en selfie. Ahí. ¿Cómo es eso? No, tenés que dar la vuelta. Te enseña él. Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te llamás? Silvina. Silvina, ¿de dónde sos? De Fiorito Loma de Zamora. ¿De qué laburás? En una fábrica textil y estoy en la parte del taller de costura. Taller de costura en una fábrica textil. ¿Qué hacen? Ropa deportiva, ropa colegial. ¿Y los pedidos? Cayeron un 20%. Bajaron un 20%. Sí. ¿La gente no tiene para comprarse un buzo ni nada? No, 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 por supuesto. ¿Rajaron gente ya en esa fábrica o no? Sí. Lamentablemente sí. ¿Te la ves venir? Ojalá que no. Claro. Ojalá que no. Todos los días salgo de mi casa diciendo, hoy por favor no. Bueno, ahora ya nos sacamos la foto. ¿Y el hombre? ¿Cómo te va? Hernán. Hernán, ¿de dónde? De Loma de Zamora. También. ¿Y vos de qué laburás? Pintura. ¿Pintura? Sí, en negro. ¿Pintás las casas? Sí. ¿Y se pinta más? Y ahora bajó un montón. Bajó mucho. Bajó un montón y aparte el sueldo que te dan no alcanza. Cada día se hace más complicado pagar impuestos, pagar todo. O sea, uno quería salir un fin de semana con la familia, ahora es imposible. Tratá de llegar a la semana. Y la semana ha llegado. Bueno. Es muy difícil. Mirá los ojos que tiene este pibe. ¿Cómo se llama? Angelito. Mirá. Mirá, papi. Mirá ahí. Chau, querido. Buena suerte. Dale, gracias. Vení, vení. Contame. ¿Cómo te llamás? Me llamo Martín. Me dice el chino y quería agradecerte que siempre te acordás de nosotros, del pueblo. Y estoy muy emocionado, muy conmovido. Gracias por... ¿Vos que tenés laburo? Sí, estoy laburando yo, pero no tiene nada que ver. Yo vengo por muchos compañeros que no tienen trabajo. Claro, claro. Es lo que me pasa a mí. Estamos en la misma. Sí, estamos en la misma. Y quiero agradecer... No, agradecer, pero se agradece la dignidad. Y vos llevabas tu profesión con dignidad. Y te acordás de todos nosotros. Y eso me emociona mucho. Bueno, bueno. Nada, lo hago de todo corazón. Chau, mi viejo. Chau. Chau, querido. ¿Qué pasa con las redes? Sí te van con las redes. Un día feliz. Un día peronista acá. Ay, sí. Qué bonoso. Además acompañó el clima. Pero también cuando sale la tormenta pro también hay que estar felices. Porque somos peronistas. ¿Vos cómo te llamás? Marcelo Sena. ¿De dónde sos? De Temperley. ¿Y qué haces? ¿De qué laburás? Soy trabajador de prensa. ¿Trabajador de prensa? Sí. ¿Ahí, para el municipio de Temperley o en alguna saca en algún medio? No, no. Laburo en la agencia Telam. Ah, en la agencia Telam. ¿Cuál es la bajada de línea para la agencia oficial? De eso no se habla. ¿De eso no se habla? Ah, sí. ¿De las cosas actuales? Hay que hablar de todo lo que... Corta la bocha, sí. Sí, del sexo de Los Ángeles. Ah, ahí está. Perfecto. ¿Esta es la bajada del línea oficial? Sí, los 90. Bárbaro. ¿Pero cuánto haces que estás en Telam? 25 años. ¿Te decían lo mismo en qué gobierno? ¿En qué gobierno se manejó como se manejan estos tipos de hoy? El menemismo. El menemismo también. Con De la Rúa. Marcelo. ¿De dónde sos? Marcelo. ¿Y qué haces vos? Trabajo en una empresa de mantenimiento. ¿Y cómo va todo? Y con el... Como quien diría, con las nalgas en las manos porque están despidiendo gente, no tienen sometidos. Es como que uno está asustado ahora. Arreglás por lo que sea para no perderlo. Hasta ahora no pasó eso. Por suerte no pasó, pero sé que en otros lugares de la misma empresa hay lugares que están arreglando por lo que ellos proponen. Ya se huele, ¿no? La flexibilización laboral. Ya está como que ya está hecha. Ya está establecida. Falta guardarla, pero ya para mí ya la están haciendo las empresas. Bueno. Che, gracias por el afecto. Gracias a vos. Te tengo en Facebook. Bueno, bueno, muchas gracias. Estoy hablando así de Cristina. Bueno, muchas gracias. Muy atento. Mirá ya qué lindo. Lo vemos a Mariano Moreno. A Cabezas. A Rodolfo Walsh. Qué lindo Bellaneda, ¿no? Que recuerde a toda esta gente. Esta plaza se llama Estela de Carlotto. Ahí estamos. Otra más. Posamos con el compañero. ¿Dónde sos? De Morón. De Morón. ¿Y qué haces? Desocupado. Ah, desocupado. Sí. ¿Y qué querés con este tipo? Sí, claro, pero bueno. No, algún... Ah, no, pensé que no se iba a comer. No, no, por favor. ¿Qué hacías antes? Puse un comercio, me fue mal. Es decir, un poco mi destino y un poco la situación. Pero el tema es que tengo 54 años y no puedo llegar a ningún lado. Bueno. Estoy... No. Sí. Estoy... Estoy grabando. Sob ocupado con gente conocida que tiene una mano por por la guita. Pero bueno, necesito generar. Necesito el que dé entreguito. Bueno. Un mínimo indispensable. Compartime la foto. Miró un beso el galo. Buena suerte. Hola. Gracias. ¿Cómo te va? Dale, sacamos otra fotito, dale. Ahí va. ¿Cómo te llamás? Elba. ¿De dónde sos? Lanús. ¿Eva? Elba. Elba, Elba. ¿Vos qué hacés? Soy empleada. ¿Empleada de dónde? Doméstica. Doméstica. Bien. Gracias por venir. A vos. Siempre te ven. ¿A dónde? ¿A dónde me ves? ¿En los videitos? Sí. ¿Y vos cómo te llamás? Jorge. ¿Y vos qué hacés, Altamirano? Trabajo en la construcción. ¿En la construcción? Sí, sí. Bueno. ¿Y te gustan los videitos? ¿Vamos a seguir haciendo más? Sí, sí. Me encantan. A veces me retan, pero vamos. No, no importa. Vamos a seguir haciendo. Haciendo el aguante. Chau, Altamirano. Buena suerte. Gracias. A vos también. Qué bueno tener el apoyo tuyo. Bueno. Un compañero, un genio. Bueno, gracias. Vos vas a salir porque representás a toda la gente que nos ve. Tenemos que volver. Vamos a posar primero. Vamos. Vamos a posar primero. Vamos, Cristina. Vamos, fuerza. ¿Y vos cómo te llamás? Con nuestros hijos. Vamos. ¿Cómo te llamás vos? Graciela. Graciela. Soy auxiliar de colegio. Eso quería saber qué hacías. Me dan dos pesos, pero bueno, no nos dieron aumento, nos cerraron las paritarias. Y bueno, pero seguimos adelante con fuerza para que vuelva Cristina. Eso. Esto es el gobierno popular que queremos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, querido. Vamos, otra foto. Yo estoy filmando a todos que se sacan fotos conmigo y aprovecho y les pregunto. Dale. Arreglale el teléfono que no le sale al nene. Con ese, ¿eh? Ahí, con ese. Tenés que apretar ahí. Dale, que se rebuco o se llama. Rubén. ¿Qué haces, Rubén? Laburás en el subte. ¿Laburás en el subte? Sí. ¿Cuál? Manejó trenes. ¿Y cómo estás? ¿Cómo va el laburro? Ando bien por ahora, pero no me alcanza el ahí. ¿No va a alcanzar? Sí, querido. ¿Cómo no? Gracias. Mirá la boina del hombre. Sí, ahí está. Ahí está. Posamos. En el medio. Ahí está. ¿Cómo te llamaba vos? Don Carlos, viejo. ¿Y vos qué hacés? Yo sin laburo. Tengo una caminita chiquita, hago de revisero, hago de pretero, hago de todo. Tenía una chacra, tuve que cerrarla. Tenía ovejas, gallinas, tenía todo. Hace un año y medio. Bueno, porque importan todo. Todo. Importan lechones, los lechones son de Estados Unidos. Sí, claro, claro. Las frutas de Dinamarca, toda la verdura de afuera. Quiero agregar otra cosa. Sí. Acá en Argentina que se puede comer con dos mangos. Sí. No se puede comer caro. Yo soy técnico en cuerpo orgánica. Trabajé con el Insta, con gente de la Villa. Bueno, trabajamos mucho. Y no se puede justificar que se pueda comer tan caro. Viste. En Argentina se tiene como barato. Sí. París es más barato. Por supuesto. Chau, querido. Por beijo. Buena suerte. Bueno, y nos estamos yendo con la muchachada. Acá, ¿qué dices, querido? ¿Estás bien? ¿Cómo te llamás? Agustín. ¿De dónde sos, Agustín? De Caballito. ¿Y cómo hablás de laburo? Medio pelo. Medio pelo. ¿Qué hacés vos? Laburo en una fábrica. Delivery. ¿En un delivery? Y laburaba en gobierno de la ciudad y me rajaron a fin de año. Bien. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a vos y por contar todo lo que contás. Bueno, hacemos lo que podemos. Te bajo a muerte. Gracias, querido. Gracias a vos. Amable. Y salimos del acto en Racing recibiendo el cariño de la gente, especialmente, que siempre se ha gustado. Uno siempre emociona, uno siempre quiebra. No comer algo por ahí, pero cae, mirá. Y un chorizo. Y un chorizo. Y un chorizo. Se terminó el chorizo. ¿Qué pasó? Quedaron. ¿Cómo te va, querido? ¿Bien? Uno siempre en la radio, eso es un fenómeno. ¿Ah, sí? Gracias por lo que hacés. No, por favor. Está más lindo que lo que hacés de Disney. Todo sirve. ¿Cómo te llamás? Adolfo Matos. ¿Qué hacés, Adolfo? Bien, soy empleado de una farmacia y, bueno, acompaño la candidatura de la futura senadora Cristina porque recuerdo los hechos que acompañan lo que ella promete y entonces es lo más creíble, ¿no es cierto? Claro, no tiene que prometer porque cuando ya estuvo y cumplió, no defraudó a nadie. Exactamente, en San Juan, por supuesto. Sí, contame, ¿farmacia de dónde? En San Juan y Boedo. Ah, San Juan y Boedo, porque la tienen cagada acá en la provincia de Buenos Aires, viste, que se van a instalar Pharmacity, que es del amigo Quintana. Van a cagar a todos los farmacéuticos y se van a poner los amigos de Macri. Eso es lo que quieren hacer, como hicieron con todo el país. Con todo el país. Con todo el país, con todo el país. Yo lo veo a diario en el trabajo que hace muchos años que me dedico, como la gente viene muchas veces llorando a decirte, viste, se quedaron sin un beneficio que tenían. Te encontrás con gente llorando que no puede comprar ya los remedios. Claro, sí, sí, a muchas personas le han sacado el beneficio que tenían en la compra de sus medicamentos, la gente de Parli, ¿no es cierto? Por el detalle de que tienen una casa. Ahora decime, esos viejos, dice, es por culpa de que se robaron todos, decime, la verdad, lo dicen. Muchos dicen eso, sí, tenés razón. Mucha gente dice eso. Y vos sabés que esos viejos, porque son viejos, no manejan redes sociales, entonces miran la tele, le creen a Mirta, le creen a Susana, miran a la nata, y entonces le lavaron la cabeza, por eso estamos como estamos. Sí, pero también creo que mucha gente siente eso también, porque creen en eso, ¿no es cierto? Vos pensás que en Capital, muchos años, ganaba el Riojano, que se lo nombro, ¿no? Sí. Ganó siempre de la Rúa, ganó Mauricio Máñez. O sea, que tenemos una clase media un poco de mierda, ¿no? Sí, lamentablemente podemos decir eso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos suerte. Gracias.